Se va un colombiano para Estados Unidos para la calle Manhattan Brooklyn, calle 52 sin cumbalar esquina. Yo le digo que, yo le hablo así porque yo viví 14 años en Estados Unidos. Ahora es que estoy dedicado aquí en Colombia, que hice una casa de dos pisos, pero no de altura, sino que el piso era bajito y como está lloviendo mucho, le eché otro piso arriba, para que no se metiera en el agua. El colombiano venía caminando con un perrito pequiné. De allá para acá, por la calle se venía un gringo con un perro Buster. Aquí en Colombia hay Buster, hay Buster, enrasado con caballo. El dice en cuenta y le dice al gringo al colombiano, hey yo Colombia Jimmy Lee Trumpi. Tú colombiano que hoy te pegue tu poco trompa. Suéltale tu perra para que pelees con mi perro. Y el colombiano suéltaselo. ¡Suéltaselo! Y se lo sueltan y se manconan esos perros a pelea y el polvorín, cuando se quita el polvorín, los huesos, el perro es colombiano. Y el gringo, oh Colombia vale verdad. El colombiano, todo bien que esa mundana no se queda así, yo vengo la próxima semana. La semana siguiente se presenta el colombiano con qué cule perro largo rabo largo y qué cule bocaza. Por la misma vía el gringo, oh Colombia cumplí su palabra, trajo más alimenta para perros. El colombiano suéltaselo. ¡Suéltaselo! Y se lo sueltan y se manconan a pelea esos perros y el polvorín, cuando se quita el polvorín, los huesos, el perro del gringo y el gringo. Oh Colombia, ese perro es muy feroz. Ese perro vale mucha plata. El colombiano, plata. Plata me costó hacerle la cirugía a la babilla esa. Llego.